Bueno, el sueño de mi compañería en este sitio es que sea una fundación que apoya las habilidades artísticas de Google y de amor externo. Para eso creé un caso que tiene unos sensores en la parte interna, una pequeña computadora en la parte externa. Los sensores desechan los cursos nerviosos, estos datos son llevados a la computadora que procede a analizar sus cursos y crea una imagen a cuál es lo que se sintió. Esta imagen llega a tu computadora y después de publicar la imagen clara y precisa literalmente de lo que necesita y lo que quiere para tu vida. Los dedos de la audiencia son los cursos nerviosos, perfectos para la persona que se vea, y los dedos de la audiencia de la audiencia de la audiencia. Los dedos de la audiencia son los estudios y los dedos de la audiencia. La audiencia de la audiencia tiene la capacidad de mostrarse un holograma en cual se les da los elementos y elementos importantes programados por el usuario. Así mismo el programa puede realizar un mercado para programar el otro medio. Las necesidades de la audiencia son ayudar al programa proyectado por el reloj y ayudar por uno de sus clientes el derecho de que ayude a ningún próximo al cual existir. por crear la cooperación con compañeros también tiene que ser un muy buen interés de superar y aparte de superar al próximo mi conclusión es decir, el reloj es un proyecto para poder planear el ámbito profesional como para realizar un evento que tenemos motivos aplausos